Fabio Rubiano es un actor, director, productor, dramaturgo colombiano dedicado desde hace algún tiempo solo al teatro, en el que ha presentado obras que le han llevado a varias giras mundiales. ¿Sabes qué? Me parece como chévere, como interesante persona. Yo no estaría tan seguro. Mire, Pilarcita es muy linda, muy cara de ángel, todo bondad, pero vea, ella no se va a dejar sacar de jefe de ventas muy fácilmente. ¡Hombre, pregúntemelo a mí! Vea, invíteme a almorzar y yo le voy contando todo lo que pasa con Pilarcita, ya tiene un defecto gravísimo, y es que cuando le gusta una idea, se la propia, Pilar. Acompañado siempre de su fiel amiga de toda la vida, quien fue su novia, esposa, exesposa y con quien fundó Petra, el teatro suyo. No importando por encima de su relación amistosa, la separación y tantas encrucijadas que la vida les ha puesto y han querido separarlos, no lo han permitido. Fernando llegó, don Adolfo. Y Miguel, que nunca llega tarde a una función, entonces hoy se nos desaparece, hoy. Tranquila Marcela, que ya no demora. Quiso hacer muchas otras cosas, pero el teatro se cruzó en su camino y no permitió que se graduara ni como bioquímico de la Universidad Antonio Nariño, ni como biólogo en la Universidad Libre de Colombia, ni como ingeniero industrial de la Universidad Nacional, ni como economista de la Universidad de la Salle y mucho menos como psicólogo de la Universidad Nacional, pues estudiando todas estas carreras de las cuales ninguna terminó, siempre se le cruzó el teatro en el camino, por lo que finalmente terminó graduándose como licenciado en Arte Dramático de la Universidad Superior de Arte Dramático. Pero si quieres conocer más de él, saber qué ha sido de su vida y mucho más, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. No sirve de nada señor, Ana no va a volver a colaborar con nosotros y no me gusta que Guido tenga tanta independencia. Señor, por la hija de Carlos, fue que Luca no se quiso quedar aquí adentro. Fabio Rubiano Orjuela es un referente del teatro, el cine y la televisión en nuestro país, dramaturgo, escritor, actor, profesor y amante de la vida y la buena comida. Para él el teatro es como un dulce para un niño, como un bálsamo que verdaderamente acaricia y abraza su alma. Si no hubiese sido actor, sin querer ofender, tal vez habría sido un gran profesional en cualquiera de las cosas que haya escogido, pero no hubiera tenido la satisfacción, felicidad, emoción que le proporciona el arte. Desde hace mucho que no aparece en alguna producción televisiva, pues decidió hacerse a un lado de la televisión y dedicarse 100% al teatro por ahora. Escribe, dirige, monta, actúa, hace de todo en teatro. Sin embargo, y como él mismo lo asegura, no podría hacer todo lo que hace y tan bien hecho si no estuviera acompañado de la talentosa actriz colombiana Marcela Valencia. Ella es su amiga desde la escuela, fue su esposa, luego por motivos adversos de la vida decidieron divorciarse y cada cual tomó su rumbo amoroso, pero el sentimiento de amor que los unía iba más allá del juramento de hasta que la muerte los separe y traspasaba por millones de kilómetros la firma del documento que de nuevo los hacía libres. Eran amigos de la vida que no permitirían que su pasado les divorciara las almas. Fabio Rubiano también estuvo casado con la actriz Carolina Cuervo. Siguieron siendo amigos y confidentes aún después de terminar su relación. Al parecer las mujeres que se acercan a Fabio encuentran en él esa alma pura, amorosa, comprensiva que aún después de cortar con una relación sentimental puede proseguir en el tiempo, omitir los malos ratos y quedar en los mejores términos. Fabio desde pequeño decidió para su vida no tener hijos. Por esta razón, asegura él, perdió su virginidad a los 21 años, pues dice, le tenía más miedo al embarazo que al SIDA. Por otro lado, la actriz Carolina Cuervo sí tenía deseos de tener hijos y además sus caminos, aunque venían unidos por poco más de 12 años, en ese momento tomaban rumbos diferentes. Uno iba hacia el occidente y el otro al oriente, entonces se divorciaron y cada uno siguió su camino. Este rolo de nacimiento que nació y creció en el barrio Restrepo del sur de Bogotá y que se sentía orgulloso cada que oía que era el barrio más comercial del sur de la capital colombiana y quien a los 11 años tuvo que mudarse a Chapinero, en el norte, porque sus padres habían comprado una casa y se le hacía tan extraño que no habían manchas en las paredes, que existía algo llamado los santejardines y que, además de todo, la gente era más apática de lo normal, es un gocetas, un hombre que sabe vivir su vida como debe de ser, dice él. Disfruta cada momento de su existir y le encanta hacerlo mientras escribe los guiones, monólogos o mientras dialoga con el equipo tomándose un buen café. Quiere morir sano, por eso se alimenta saludablemente y se cuida al máximo, pues Fabio Rubiano dice que sus papás le enseñaron a morir. Su papá iba a una cita médica y en el parqueadero le dio un paro cardíaco y murió al instante, sin sufrir. Su madre de 96 años que comía sanamente y vivía con hambre, que estaba completamente lúcida, fue llevada por su hija al hospital luego de que la observara quedarse en silencio, quieta y extraña. Obviamente la llevaron y siguió hablando, pero el semblante cambió. Cuando llegaron al hospital se recostó en una camilla mientras decía, tengo como hambre y se fue. Así quiere morir Fabio, pero haciendo además lo que le gusta, actuar y escribir. No es ser coqueto, eso se llaman relaciones públicas. ¿Cómo así? Ay, trabájale mamita, trabájale. Mire, entre hoy y mañana se decide lo de los viajes a Miami, ¿cierto? Lo de las propuestas y entonces toca estar parado con los de arriba. Lilianita tiene vara con doña Lucrecia y con doña María Elvira, ni se diga. Y entonces si a mí me nombran y aceptan mi propuesta, yo llevo un asistente. ¿Quién iba a creer que el menor de ocho hermanos, de los cuales murieron tres, y que a los 19 en una busca de dinero fundó un bar de salsa en sociedad que permanecía lleno desde el lunes hasta el sábado y su horario se extendía hasta las 4 de la mañana y a las 7 estaba en el teatro ensayando? Que este hincha acérrimo del millonarios hoy sería un hombre tan importante y con tanta relevancia en el medio actoral colombiano. Larga vida para él. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.